Acaricia de ensueño, el suave murmullo de tu suspiración Leo Messi lo hizo de nuevo, marcó un golazo por la vía de un tiro libre para adelantar a la albiceleste en su debut en la Copa América y de paso dejar clara su hegemonía en cuanto a marcar por este conducto. El número 10 ha marcado 3 de los últimos 4 tantos de falta directa en la competición, conociendo también que todos estos han sido bajo la autoría de un argentino. Messi anotó ante Panamá, Estados Unidos y Chile, mientras que la anotación restante la hizo la mela frente a Bolivia. El jugador del FC Barcelona no marcaba de tiro libre con Argentina desde 2016 ante Colombia, además de que este es su primer tanto que no marca por la vía del penal en un partido competitivo desde el Mundial de Rusia 2018 en contra de Nigeria. A pesar de hacerse presente en el arranque de la competición, el combinado de Lionel Scaloni no logró sacar 3 unidades, situación que lo obliga a tener dividendos positivos en su partido con Uruguay. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!